Las cifras de violencia contra la mujer continúan en aumento. Esta vez le tocó el turno a una madre de familia de 31 años en el distrito de Comas, quien se enfrentó a su expareja para no perder la vida. Me sacó al parque, me pegó, me tiró al piso, me pateó, me agarró patadas, la cabeza. Él tenía un pico de botella, una botella rompió al piso, y ahí es donde él me quería cortar acá en el cuello, pero como yo me defendía, metí el brazo para que me pueda, es ahí donde él me corta los brazos. Carol Farro fue auxiliada por testigos y recibió rápidamente atención médica. En la comisaría de Payet sentó la denuncia contra su agresor, John Jonathan Vega Castillo. Como yo le dije al fiscal, ¿cómo usted me lo puede dejar en libertad a esa persona? Se supone que esa persona va a salir, me va a volver a buscar. Yo lo conozco, sé cómo es, y ahorita, el día viernes que ha salido jueves, ya me mandó otra amenaza, ya diciéndome que él me va a encontrar, me va a buscar. Ahí está, no tengo el mensaje que él me ha amenazado, me ha hecho que me va a encontrar, me va a buscar. Y yo estoy seguro que él me va a encontrar y esta vez me va a matar, ya no me va a hacer esto, me va a matar. La agraviada denuncia un supuesto soborno a las autoridades. No se explica cómo la denuncia señala solo maltrato familiar cuando denunció un intento de feminicidio. Y varias veces le ha pegado a mi hermana. Y yo soy testigo varias veces que le ha pegado. Aunque él lo niegue, yo soy testigo que él le ha pegado a mi hermana. Le jalaba los pelos, le puñeteaba, a mi sobrina también le jalaba los pelos. Mi sobrina tiene 11 años y él se ha dado cuenta de todo. Mis días, tía, él le pega a mi mamá. Y ahora ese maricón que hemos ido a la comisaría ese día que le ha cortado a mi hermana, a la amenazada a mi hermana, en la comisaría mismo. La amenazaba, no me denuncia, no me denuncia porque tú no me conoces, le decía. Los vecinos del asentamiento humano Villa Esperanza apoyan en las labores de seguridad a la familia de Carol Farro. Su agresor continuó en libertad y se negó a darnos su descargo. Sí, me disculpe, esto está bien, no tengo nada que hablar con el canal, nada, señorita, disculpe. Las agresiones contra las mujeres no se detienen. En San Juan del Urigancho fue intervenido Hernando Avilés Rebollar, de 37 años, quien en estado de ebriedad intentó violar y asfixiar a Nelly Daunta Castro, de 34 años. En el baño me quiso agarrar, me estaba forcejeando, me quería bajar el pantalón y encima me hizo estas cosas. A ver, muestre por favor, gire por favor, señora. A ver, ya. En el otro lado, por favor. Muy bien, son moretones, señora. Sí. ¿Qué cosa fue lo que pasó? Me quería agarrar del cuello. ¿Te agarró del cuello? Sí. ¿Sí? Cuando empecé a gritar y la vecina de abajo empezó a hablar, de arriba abajo, recién me soltó. Son innumerables las secuelas que dejo una violación sexual. A pesar de esto, cada tres minutos una mujer es violada a nivel mundial. Y según el Centro de Emergencia Mujer del Ministerio del Sector, solo en enero del 2017 se reportaron 6.737 casos de feminicidios, 36% más que en el mismo mes del año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!